Buenos días, soy María Navarro Fernández, investigadora predoctoral FPU del Grupo de Investigación de Arqueología de la Universidad de Murcia y vengo a presentar una actividad que hemos realizado de manera conjunta con otros dos compañeros, Benjamín Cucillas-Victoria, investigador predoctoral y Alberto López, becario de colaboración de nuestro departamento. Nuestra actividad se trata de un juego científico que hemos preparado para la European Research Night, un evento de divulgación cultural y científica, sobre todo, que además se enmarca dentro de la noche de los investigadores. ¿En qué consiste nuestra actividad? Pues hemos preparado un quiz con unas 20 preguntas, sobre una temática concreta, que es la Edad del Hierro en la región de Murcia. De hecho, el nombre de nuestra actividad son Tiempos de Hierro, Tiempos de Ibero. Cronológicamente, las preguntas van a ir desde la llegada de los fenicios a nuestra península, y más en concreto a nuestra región, para ver cómo interactúan con esos pueblos autóctonos, y también trataremos el horizonte cultural ibérico, para conocer las diferentes tradiciones, manifestaciones culturales y artísticas de los iberos dentro de la región de Murcia. Así que, una vez explicado el horizonte cultural, solo tenemos que entender cómo podemos jugar a este juego. Os vamos a proporcionar un enlace que estará en nuestras redes sociales, o en las de HolaOS en el mismo enlace, os lo pueden proporcionar los organizadores de elementos. Clicáis en el mismo y os aparecerán 20 preguntas. Todas tienen la misma estructura. Una pregunta, cuatro respuestas, solo una es la correcta. Le clicáis y así vais haciendo las 20 preguntas. Una vez que realizáis estas 20 preguntas, la aplicación os va a dar un resultado. ¿De qué depende de que ese resultado sea más alto o más bajo? Pues principalmente de las preguntas que acertéis, y luego del tiempo que tardéis en hacer dicho cuestionario. Así que nada, una vez explicado, solo os animamos a que participéis en él, y que os sirva para conocer más elementos sobre la época del hierro en nuestra región. Y si ya lo sabéis, pues simplemente lo recordáis y os servirá nuestro cuestionario para reforzarlo. Bueno, ¿no? Gracias.